¡Isma! ¡Ven rápido! ¿Qué es lo que pasa, Mateo? ¡Es una emergencia! ¡Ven rápido! ¿Una emergencia? ¡Voy rápido! ¡Voy rápido! ¡Voy rápido! ¡Voy rápido! ¿Qué pasó? ¡Vírenlo más rápido! ¿Qué pasó? ¿Furná se volvió? ¿A Armando le pasó algo? ¡Dímelo! ¡Isma! ¡Ya llegaste! ¡Qué bueno! ¿Cuál es la emergencia? ¡Dímelo, Mateo! Tienes que ordenar tu ropa. Es que está todo desordenado en tu pieza. ¡Hijo de...! ¡Ima! ¡Perdóname! ¡No quise decir eso! Ahora vas a ver lo que le hago a los que dicen cosas absurdas.